Ciudad de México. En el mediodía de este sábado 17 de julio, usarios del S gracias a videos que circularon en redes sociales compartidos por los usuarios que se encontraban en el vagón, pudieron ver cómo se llenaba de humo el tren y hasta ese momento no sabían los motivos. El metro informó que el humo fue debido a que se poncho una neumático del tren, por lo que tuvieron que retirar el metro para su reparación. Esta noche de viernes 16 de julio un el incidente ocurrió cerca de las 12 de la noche donde la víctima se aventó al paso del convoy, quedando su cuerpo entre el segundo y tercer vagón. Elementos de la Policía Bancaria y Comercial, PBI, atendieron el incidente a su vez que la línea 8 suspendió el servicio por casi una hora mientras se realizaban las labores de emergencia. Se necesitaron de gatos hidráulicos para poder sacar el cuerpo de la víctima quien pereció al momento del impacto. Peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina se llevaron el cuerpo a la morgue para su identificación. La Fiscalía General de Justicia La Fiscalía General de Justicia capitalina 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 Gracias por ver el video.